Te has conseguido algo que es muy difícil de conseguir, que es que la gente, después de pues toda la imagen que tenía de ti en Aquino en que me iba a crear un personaje totalmente distinto en esta nueva serie. ¿Para ti ha sido muy difícil eso? Sí, a ver, sí porque... ¿para quién no? El personaje, el otro, marcó muchísimo, ¿no? Y era muy difícil y sobre todo porque, no sé si lamentablemente, pero sí es cierto que la gente, sobre todo en televisión, se acostumbra a verte en algo, o sea, en algo en un personaje, y si encima ese personaje funciona, luego es muy difícil de hacerle ver a la gente que puedes hacer otro personaje y que apareces con otro personaje. Pero bueno, era una lucha, yo fue la primera condición que puse cuando me propusieron entrar en la que se avecina. Quería hacer algo muy distinto, incluso yo dije que no quería ser andaluz, lo que pasa que al ser el padre de Lola y que si ya se hablaba de que era un espetero de Málaga y tal y cual, pues eso no se podía cambiar, ¿no? Pero yo incluso me gustaría haberlo hecho que no tuviese ni... por no parecerse, que no se pareciese ni el acento, ¿no? Y bueno, yo sé que al principio, yo me puse un poco en la piel del espectador, aunque es muy difícil, ¿no? Pero yo sé que al principio, claro, costaba colocar, aunque sea otra serie, pero bueno, yo creo que esto, por llamarlo de alguna manera, es una prolongación de lo otro, ¿no? Tampoco se aleja tanto, ¿no? Entonces era complicado, pero al principio yo creo que costó, costó que el personaje encajara, para alguna gente, yo creo que para otra no, pero yo creo que ahora se ha convertido, igual está mal que yo lo diga, pero se ha convertido en un personaje fundamental para esta serie, yo creo que... Sí, es, además también esa relación con la Chusa, también has ayudado a meternos a más pazpadilla en la que se avecina. Sí, la verdad es que sí, que venía así como de vez en cuando y bueno, como que se ha quedado aquí a vivir, ¿no? ¿Cómo has vivido ese reencuentro con Luis Merlo, después de tantos años en la que no hay que vivir, de pronto, en esta etapa? Pues muy bonito, porque yo con Luis ya en las series anteriores tenía muy buen... Bueno, yo sinceramente no... yo soy poco... poco pelota y poco falso, yo creo que al contrario que peco de... a veces peco de sinceridad, ¿no? A veces tendría que ser un poco más cauto, pero bueno, yo con Merlo siempre me llevé muy bien, es un compañero con el que evidentemente en la otra serie hubo algo, se forjó algo tan especial como que hicimos casi 100 capítulos en tres años, ¿no? Aquí se han hecho 100 y llevan como nueve años, o sea que fíjate, ¿no? Y con esa forma de trabajar, con esa... con esa especie como de ebullición que había en la otra serie, se formó como una familia y yo creo que... y los autores nos apoyábamos mucho los unos a los otros y se formó algo muy bonito y que... y que creo que muy pocas veces pasa, ¿no? Que haya... que haya tanta afinidad entre todos, ¿no? Porque normalmente en un elenco, pues como en la vida, hay gente con la que te llevas mejor y hay gente con la que tienen menos afinidad, ¿no? Y allí pasó que curiosamente todos nos queríamos mucho y todos nos deseamos mucho cariño. Indudablemente hay gente con la que tienen más complementos que con otras, o sea, más complementación, pero... pero bueno, Merlo, aparte de que yo le admiro porque es un actor que... que yo cuando empecé en esto ya él llevaba mucho tiempo, viene de una familia de grandes actores, de... desde su abuelo, Ismael Merlo, en fin, y su tía, Amparo Ribelle, su padre, en fin, que... y bueno, y... y es un tipo del que... del que se puede aprender, ¿no? Y... y... yo la verdad es que lo veo... me alegra mucho que... que vuelvan compañeros... bueno, que vuelvan, que... que se incorporen a esta serie compañeros que estuvieron en la otra. A mí me... yo por mí me gustaría que estuviesen todos, porque... al igual que cuando empezó... cuando yo empecé en la que se avecina... ese reencuentro que tuve, por ejemplo, con José Luis Gil, que... que yo, de las personas que más quiero, tanto de... de Aquino, Quien Viva, como de la que se avecina, es un ser al que adoro, y... de hecho, recuerdo que el TP, cuando me lo dieron por la serie anterior, se lo dediqué a él, ¿no? Porque... porque... porque es cierto que ese... que siempre le he tenido muchísimo cariño, ¿no? Y... y ese... y ese reencuentro, por llamarlo de alguna manera, fue muy emotivo, o sea... tanto en la vida real, como en la ficción, ¿no? De hecho, se le dedica un momento ahí, en la... en... en un capítulo, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias.